Yo no sé que gano con quererte Si sé bien que no me quieres ya Yo no sé que gano al recordarte Si sé bien que nunca volverás Yo no sé que gano con llorarte Si en las noches muero de dolor Miro al cielo y pido a Dios negarme Del dolor que le dejó tu adiós Tonto de mí, porque no me hago la idea de ya Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí, porque yo no te he podido olvidar Porque puede amarse lejos de mí Que mi propia voluntad Tonto de mí, porque yo no te he podido Tonto de mí, porque no me hago la idea de ya Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí, porque no me hago la idea de ya Tonto de mí, porque no me hago la idea de ya Pero no me hago la idea de ya Tonto de mí, porque no me hago la idea de ya Tonto de mí, porque yo no te he podido olvidar Gracias por ver el video